¿Qué tal? Bueno, hola a los que estéis en casa, ya sea por Zoom o por YouTube. Tenemos hoy el placer de tener a Esperanza Carrasco, investigadora del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica de México, que es uno de los centros del CONACYP, digamos de tesis, claro, para entendernos. Y ella, bueno, hizo su tesis en Dara, lo que se llama, digamos, desarrollo de fibras ópticas y aplicaciones para astronomía. Y luego ya volvió al INAOE, donde, digamos, ha ido consiguiendo cada vez posiciones de más prestigio y ahora, pues, es investigadora, digamos, de nivel más superior que existe en el INAOE. Y, bueno, es una compañera que ha trabajado mucho con nosotros en los proyectos de instrumentación que hemos desarrollado aquí en la Complutense, como Megara, y ahora Contarsis, en Cara Alto. Y, bueno, pues, es siempre un placer tenerla entre nosotros. Y hoy nos va a contar un proyecto de ciencia que están desarrollando con tiempo de observación de Gran Teján, en particular con el instrumento Megara, principalmente tiempo abierto, que es la librería Megastar de espectros estelares de Resolución 20.000. Y, bueno, pues, de nuevo, muchas gracias, Esperanza. No sé si quieres añadir algo a lo que he dicho, más o menos... No, no está perfecto. No he dicho ninguna tontería, ¿no? Sí, yo admito ahora a la gente por aquí. No vamos a mirarlo por aquí. Muchas gracias, Armando y a Jesús. Bueno, yo voy a hablar de Megastar. Pero antes voy a dar unos datos básicos del Instituto. Como dijo Armando, el Instituto es de Astrofísica, Óptica y Electrónica, pero también tiene un Departamento de Ciencias Computacionales desde hace 15 años. Y somos alrededor de 130 investigadores en las cuatro áreas. Ofrecemos posgrados en las cuatro áreas y hay, en este momento, 500 estudiantes de posgrado adquisitos al INAO. Estamos en el campo donde fue el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzin, que lo inauguró en 1942. Así que somos unos herederos directos del observatorio. Entonces, tenemos ahí, además de una cámara de Smith, otros telescopios. Y es un lugar histórico y muy agradable. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, porque yo te dejaba por cierto. Sí, bueno, claro. Nuestras principales infraestructuras observacionales son el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, el Observatorio de Rayos Gamma-Hawk. Somos socios del Gran Telescopio Canarias y tenemos un telescopio de dos metros en el Observatorio Astrofísico Guillermo Ar. El Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano opera, bueno, es una antena de 50 metros de diámetro que opera en longitudes de onda comprendidas entre 1 y 3 milímetros. Está a 4 milímetros de altitud en la cima del volcán Sierra Negra. Es el telescopio más grande del mundo en su tipo, o sea, como una antena, un, este, no no es móvil, no es móvil, como una sola antena. Este es un proyecto que ha llevado a Coahuilina OE junto con la Universidad de Massachusetts Amherst. El Observatorio Hawke opera entre 0.1 y 100 Terelectron Balls, está a 4 milímetros de altitud, también en Sierra Negra, solo 500 metros más abajo del Gran Telescopio Milimétrico y es único en su tipo. Está formado por 300 tanques y ahorita les voy a mostrar otra imagen. Solo mencionar que es una colaboración entre el INAOE, cuando el INAOE es una institución líder en México y en Estados Unidos las instituciones son la Universidad de Maryland y el Laboratorio de Los Ángeles. Participan en muchas más instituciones, más de 20 instituciones mexicanas y estadounidenses. Los tanques, el diámetro de cada tanque es de 7.2 milímetros y la altura es de 5 metros. Cada tanque tiene 180 mil litros de agua y dentro de cada uno hay cuatro tubos fotomultiplicadores. Y aquí puedes ver un poco la escala de este observatorio. Es algo enorme que vale mucho la pena visitar. Bueno, el INAOE y la Universidad Nacional Autónoma de México somos socios de GTC, tenemos 5% del tiempo total de observación y gracias a que somos socios podemos participar... ¿Quién más? Bueno, gracias a que somos socios podemos participar en Megara. El consorcio Megara estuvo formado, está formado todavía por la Universidad Complutense de Madrid como institución líder. Armando es el investigador principal y Jesús Gallego, el representante de la UCM en el consorcio. El INAOE fue el socio principal de la UCM en este proyecto y participó también en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y varias empresas de manera sobresaliente en la empresa fractal que tuvo la responsabilidad de varios paquetes de trabajo. Bueno, el INAOE en este proyecto fue responsable de la óptica de todos los espectrógrafos, fueron 72 elementos entre lentes y ventanas para las rejillas de difracción holográficas. Además, la UCM fue responsable de la gestión, de las fibras, del espectrógrafo como un todo, del sistema de control y del sistema de control. Seguimos. Ahora es más sencillo. Ahora es más sencillo. Dale. Aquí ya. Bueno, entonces, ¿qué es Megastar? Megastar es una biblioteca angílica que es necesaria para la correcta interpretación del contenido estelar en sistemas más complejos observados con Megara, como son cúmulos de estrellas o galaxias. Los espectros de esta biblioteca servirán de entrada a los modelos de síndices de poblaciones estelares. En particular, vamos a trabajar con los modelos Popstar, porque dos miembros del grupo de trabajo, Mercedes Moyá y Marisa García Vargas, son coautoras de estos modelos. Recordar que Megara ofrece espectroscopía de campo integral vía una unidad de campo integral o IFU y espectroscopía multiobjeto o MOS mediante 92 posicionadores robóticos. El campo de visión de la unidad de campo integral es de 12.5 segundos de arco por 11.3 segundos de arco y está en el centro de los posicionadores, cuyo campo de visión es de 3.5 minutos por 3.5 minutos. En los extremos del campo del MOS hay ocho mini IFUS para la sustracción del cielo. Megara ofrece baja resolución de 6.000 y resolución intermedia de 12.000 en todo el intervalo visible del espectro y también ofrece resolución 20.000 en dos intervalos, uno centrado en H-alpha y otro centrado en el triplete del calcio. Megara fue instalado en el telescopio en 2007, la instalación 17, perdón, la instalación y puesta a punto concluyó en el verano del 2017 y se ofreció a la comunidad en 2018-B. Aquí cabe mencionar que Megara es el único instrumento de GTC que ha llegado comiendo todos los requerimientos dentro del calendario y dentro del presupuesto. Y esto lo define como un caso de éxito y no hay antecedente de ningún instrumento en GTC que haya cumplido con estas tres condiciones. Y eso fue hecho bajo el liderazgo de la Universidad Complutense y creo que tiene muchísimo mérito a nivel internacional. Les recuerdo que en el caso de la espectroscopía de campo integral o que se tiene el plano focal del telescopio, se tiene una matriz de fibras ópticas y el extremo de entrada de cada fibra capta la luz de un segmento del objeto observado. El extremo de salida forma parte de la rendija del espectrógrafo y el espectrógrafo, bueno, mediante el espectrógrafo se generan los espectros de cada una de estas secciones y a partir de los espectros se puede reconstruir la imagen del objeto en tres dimensiones. En contraste, en el caso de la espectroscopía multiobjetos, se tienen fibras individuales y cada fibra capta la luz de un objeto individual. El extremo de salida también forma parte de la rendija del espectrógrafo y entonces tenemos un espectro para cada objeto observado. La ventaja de Megara, una de las ventajas de Megara es que ofrecen ambos monos. Entonces, Megara tiene dos partes, dos grandes subsistemas. Uno es lo que está en el foco casedrain, donde está la IFO y los robots posicionadores y el cable de fibras ópticas va a la plataforma management A del telescopio, donde se encuentra el espectrógrafo. Aquí se ve nada más la cubierta del espectrógrafo, pero ahorita lo vamos a ver un poco mejor. Entonces, en el plano, en lo que está en el foco de atrás, es, bueno, como les decía, los robots posicionadores, la IFO y una lente de campo que garantiza que el haz de luz que llega a cada una de las fibras llegue paralelo entre sí, pues los haces llegan paralelos entre sí. Para que se den una idea de las dimensiones, esta es la IFO y en la parte de arriba pueden ver el arreglo monolítico de microlentes, cuya función es cambiar la razón focal de entrada del telescopio de F17 a F3, que es la razón ideal para trabajar con fibras ópticas. En el caso del MOS, no tenemos una fibra por posicionador, sino que tenemos una mini IFO formada por siete fibras y también hay una lente para cada una de estas fibras y su función es la misma que la de las lentes de la IFO. También tenemos, bueno, parte de eso es el que llamamos el Fiberlink, ustedes pueden ver aquí todas las fibras que salen de los robots posicionadores y los cables de la electrónica de cada uno de los robots. Aquí pueden ver la dimensión, los robots son realmente pequeños y tenemos la IFO en el centro y los robots posicionadores alrededor. Esto es como se ve en la realidad, en esta imagen se ve lo que es la unidad del foco que hace grain y el espectrógrafo con algunos de los elementos de la cubierta levantados donde se ven las ruedas de difracción holográficas y también los cables con las fibras. Bueno, entonces como Megara ofrece los dos modos de observación, espectroscopía, para hacer espectroscopía bidimensional y espectroscopía multiobjeto, podemos observar objetos extendidos o bien objetos agrupados en cúmulos. Entonces, recapitulando, Megara ofrece estos dos modos, ofrece la alta resolución, bueno, mediana, alta y baja resolución. Entonces, nosotros consideramos que dada la alta eficiencia de Megara más el área colectora del Gran Teliscopio Canarias, que es el más grande del mundo, Megara merece su propia biblioteca, así como se han desarrollado bibliotecas para otros instrumentos instalados en telescopios como el UVMT. Entonces, Megasta es una biblioteca orientada a Megara. Las observaciones se han hecho en el modo de espectroscopía de campo integral. Estamos usando la resolución de 20.000 en los dos intervalos de permiten, que es uno centrado en H-alpha, el que llamamos H-R-R, y otro centrado en el tripleto de cálcio, que es H-R-I. Y decidimos usar la mayor resolución porque no existe ninguna biblioteca empírica con esta resolución en estos intervalos espectrales. Y, por otro lado, la resolución 20.000 no se ofrece en ningún instrumento de campo integral. Entonces, la principal ventaja de Megara es precisamente que los espectros se obtienen con una IFU. Esto quiere decir que el tamaño de la vendija que está dado, está dado por el diámetro de las fibras, y es constante. Entonces, esto garantiza que la erosión espectral sea homogínea. Por otro lado, a partir de los espectros, nosotros podemos reconstruir la imagen en el plano focal, y lo que hacemos es no solo considerar el spaxel central, sino considerar el spaxel central más un primer anillo, que son siete spaxels, después un segundo anillo, que son diecinueve, y consideramos hasta un tercer anillo, que son treinta y siete spaxels, de tal forma que nosotros con esto recuperamos el flujo, el flujo y el poder de resolución no cambia con el sí. Entonces, la combinación de estas dos cosas garantiza que la resolución espectral sea homogénea. Tenemos, para poder hacer este trabajo, usamos una herramienta desarrollada por la empresa fractal, que se llama Quick Look Analysis, el QLA, que permite hacer muchas cosas, pero entre ellas, reconstruye la imagen a partir de los espectros. Y aquí nosotros podemos seleccionar el número de spaxels que queremos, y obtener el espectro de ese número de spaxels. Aquí lo vemos un poco amplificado, son treinta y siete spaxels, y entonces nosotros tenemos un espectro por cada uno, por el conjunto de los treinta y siete spaxels, y son con los que trabajamos. Entonces, tenemos un primer artículo, en el que hacemos una introducción a la biblioteca, y desarrollamos un programa piloto durante la etapa de instalación y pruebas en el telescopio. En este caso, observamos veintiún estrellas individuales, y además observamos cincuenta y seis estrellas de un cúmulo globular, M15, que obtuvimos en el modo MOS, y en esta es una de las pruebas que hicimos para demostrar que el modo MOS funcionaba. Además, incluimos en este artículo los espectros de veinte estrellas individuales que ya obtuvimos en el tiempo abierto de GTC. En total son noventa y siete estrellas, en el artículo describimos las observaciones, calculamos la temperatura efectiva, la gravedad superficial y la metalicidad para estas noventa y siete estrellas, y también identificamos algunas líneas de absorción. Entonces, bueno, el catálogo se construyó buscando estrellas que ya tuvieran los parámetros estelares medidos, porque parte de la idea original sigue siendo es determinar los parámetros estelares de la misma forma para todas las estrellas. Entonces, se buscaron librerías o bibliotecas que tuvieran resoluciones similares a las de Megara, en el caso de la baja resolución ULR, se usaron estas, en resolución intermedia se usaron estas otras, y para la alta resolución se usaron las que se señalan ahí. El catálogo original está formado por casi tres mil estrellas, y buscamos, como les decía, parámetros estelares medidos, no es el caso de todas, pero sí de la mayoría, y también cubrir diferentes tipos espectrales para poder cubrir todo el espacio de parámetros. Las observaciones con las que hemos hecho esta librería se llevan a cabo en modo cola, y en particular en el modo filler. Este es un modo que tiene GTC, en el que no se pueden llevar a cabo ninguno de los proyectos aprobados, porque las condiciones no lo permiten, y entonces se dan este tipo de proyectos que no requieren condiciones óptimas de observación. Las observaciones en las dos configuraciones espectrales, que son HR y HRI, son parte del mismo bloque, el bloque de observación, y las imágenes de peligración se hacen durante el día, y en la noche ya se observa una estrella estándar y la estrella de la biblioteca. Los tiempos de integración varían entre 5 y 900 segundos, esto los calculamos usando la calculadora de tiempo de exposición de Megara, y tenemos señales a ruido entre 20 y 300. La reducción de datos la hacemos usando la pipeline de Megara, que se desarrolló aquí en la UCM, este es un diagrama que viene en el cookbook de Megara, está muy bien explicado todo lo que hace, y aquí hay que decir que la UCM es muy generosa de poner esto a disposición de toda la comunidad que usa Megara. Entonces tenemos que tomar las imágenes de vallas, el halógeno, de la lámpara, para hacer la calculación en longitud de onda, y en todas las observaciones se lleva a cabo la observación de una estrella estándar. Esto es público, y aquí están las referencias de los artículos relacionados con la pipeline desarrollada por la Universidad de la Comunicación. Bueno, en fin, estos son 21 espectros de las estrellas que tomamos durante la integración y puesta a punto del telescopio, desde las más calientes a las más frías de este subconjunto de estrellas que observamos. Bueno, y en este primer artículo quisimos calcular los parámetros estelares de estas estrellas, y lo hicimos comparando cada espectro de Megastar con los espectros de atmósferas estelares modelados de una grid teórica de Monario. Y la idea, el objetivo, era desarrollar un método para determinar estos parámetros para todas las estrellas de la unión. Aquí hay un ejemplo en HALF en el experto del calcio, donde en robo están las observaciones, y en verde están los mejores modelos obtenidos con la técnica de G cuadrada. Entonces, ya que encontramos el mejor ajuste, tomamos el valor de los parámetros estelares y los comparamos con los valores de la temperatura. Este es un ejemplo para una estrella fría y una estrella caliente, donde se ven en rojo igual las observaciones, y en verde los mejores ajustes obtenidos. Esto es en HRI. Y también en este artículo identificamos muchas de las líneas que se ven en estas resoluciones espectrales, y como ven, la alta resolución de Megara permite ver con mucho detalle muchas líneas. En un segundo artículo hicimos la primera emisión pública de datos de la librería, lo que llamamos Data Release 1, y consistió en 838 espectros de 414 estrellas observadas en HRR y en HRR. Todos los datos de esta primera emisión pública están disponibles en una página que desarrollamos con este propósito específico. Esta emisión pública es el resultado de 13 meses de observación, nos fueron otorgadas 250 horas, nos observaron 152, y con eso pudimos observar estas 414 estrellas. También incluimos datos de la Gaya DR2 para un subconjunto de estrellas de esta primera emisión pública. Aquí les muestro un histograma del SYNC, de estas observaciones, en el que la mediana es 1.8 segundos de arco, y como nosotros estamos sumando 37 spaxels, que equivalen a 2.5 segundos de arco, estamos recuperando el histograma de la razón señala ruido para las dos configuraciones, lo pueden ver en la parte de abajo, y vemos que tenemos una distribución muy ancha, pero esto es propio de que las observaciones se hacen en modo filler, por lo cual las condiciones de observación son muy variables. Aquí les muestro un histograma de los parámetros estelares para las estrellas de esta primera emisión pública, en el que pueden ver que el número de parámetros es diferente, porque no todas las estrellas del catálogo tienen medidos los parámetros estelares. Aquí en la imagen de la derecha está el histograma en azul, de las estrellas de la primera emisión pública, y en rojo, de todas las estrellas de la biblioteca. Y la otra figura es un diagrama de temperatura a la área superficial, en el que están las isocronas de Pádua, y los diferentes símbolos denotan diferentes intervalos de metalicidad, y los colores, ¿cómo se llama el cien? Bueno, ya los cien se igualan, ya los cien se igualan, son las estrellas de la librería para la cual existen parámetros estelares. Toda esta información la tenemos en una base de datos que se desarrolló, como decía, ex profeso, que permite buscar, visualizar y bajar tanto las fuentes como los productos que hemos estado creando de la librería. Se desarrolló con diferentes tecnologías de web que están ahí listadas, y es una base de datos amigable para su uso, que tiene un manual que se puede bajar, tiene diferentes menús, en particular los que se usan más son lo que llamamos el menú source, y el menú observations. Y entonces, si uno se va a uno de esos menús, selecciona uno de esos menús, uno puede ver la información que se tiene de esa estrella, aquí está el nombre, las coordenadas, las magnitudes, y cuando hay parámetros estelares, los parámetros estelares. Y también podemos saber si esa estrella ya fue observada en una o en ambas configuraciones. Si uno elige el menú observations, uno puede ver los datos de la observación. Entonces, aquí tenemos, si ya fue, bueno, si ya fue observada, cuál fue el número de, del blog de observación, la fecha en que se hizo, y los datos de la observación misma, el número de exposiciones, la temperatura del espectrógrafo, el SIN, todos los datos de las observaciones. Uno puede también, bueno, como les decía, está el número de OB, que tenemos, la fecha, y uno puede también bajar directamente de ahí el archivo, el espectro de esa estrella, ya sea en FITS o en formato ASCII. O bien, uno puede directamente del menú de observación ver el espectro de la estrella en una puntuación HRR o HRI, según se haya seleccionado. Entonces, uno puede tener acceso a la información directamente, o bien la puede bajar para una posterior manipulación. También hay una aplicación de Java que permite manipular el espectro y hacer un análisis básico, uno puede hacer un zoom, o puede medir incluso el ancho de una línea usando esta aplicación. En el artículo lo que hacemos es poner una lista con todas las estrellas de esta primera emisión, están ordenadas alfabéticamente, y también indicamos la página del apéndice, donde se encuentra el espectro de cada una de estas estrellas. Incluimos tres apéndices, uno con un atlas de todos los espectros, de las 414 estrellas, un segundo apéndice, donde estamos toda la información de la primera emisión pública, y un tercer apéndice con datos de Gaia de R2 para un subconjunto de estrellas de la libre vía. Entonces, en el apéndice, para cada estrella hay dos espectros, uno en HRR y otro en HRI, en el que estará el nombre, el tipo espectral, y los parámetros de la literatura. Esto es una muestra de lo que es el apéndice, cada color corresponde a diferentes tipos espectrales, y es un apéndice muy educativo, me parece, porque puede uno ver espectros de distintas estrellas en un mismo documento. La información de toda la biblioteca se encuentra en la forma de una tabla, que también se da en Excel y también en formato de texto, donde están los datos que tenemos, los datos que generamos, digamos, en esta primera emisión pública, además de los datos que están en la base de datos, en el menú de source o en el menú de observaciones. Y en el apéndice C, como les decía, damos los datos de Gaia de R2 para 388 estrellas, de las 414 que tenemos en esta primera emisión pública. Los datos se pueden bajar todos individualmente, como les mostraba, o bien se pueden bajar todos juntos mediante una opción que hay aquí para bajar todos los espectros de la biblioteca. Y en un tercer artículo que enviamos a la revista, nos explayamos más en la determinación de los parámetros estelares para las estrellas frías de la primera emisión pública. Esta es una muestra de 350 estrellas. En rojo está el catálogo completo de las estrellas frías y en azul, las estrellas más frías que B2. Entonces, el objetivo es determinar, considerar un método para determinar los parámetros estelares de las estrellas frías de Megastar. Y lo que hacemos es comparar cada espectro de Megastar con los espectros de atmósferas estelares modelados en una gritérica de Monari. Pero para hacer esto, se requiere que los espectros estén normalizados al continuo y corregidos por velocidad radial. La determinación del continuo la hacemos usando un método que desarrolló Nicolás y hay un ajuste inicial y de manera iterativa se va encontrando un ajuste para todo el espectro y una vez encontrado el espectro se normaliza a ese continuo. Y esto se hace tanto para los espectros de Megastar como para los espectros de Monari. Es un ejemplo de H en HRR y aquí bueno, la misma estrella pero en HRR. una vez hecho esto se hace la corrección por velocidad radial aquí en azul está el espectro observado que es el epoco y luego en amarillo está el espectro observado y corregido por velocidad radial y en verde los modelos de Monari. El corrimiento bueno, la velocidad radial se encuentra siendo una relación una cross correlation entre el espectro de Megastar y el espectro de Monari. Bueno, eso es para la misma estrella en HRR como se ve el espectro ya corregido y vemos que coincide muy bien con los de Monari. Entonces, una vez normalizados al continuo y corregidos por velocidad radial aplicamos la técnica de minimización de G2. Para hacer esto se seleccionaron los modelos de Monari tomando en cuenta los límites en la temperatura efectiva de la muestra. Entonces, el código usa los modelos de Monari con diferentes temperaturas de acuerdo a tipo espectral. Y para comprobar que la técnica funciona lo que se hizo fue aplicar los modelos, el método a los modelos teóricos de Monari después de haberles añadido ruido para distintas razones señal a ruido. Entonces, lo que queremos ver es si los mismos parámetros estelares correspondientes a cada espectro que se usa como entrada se reproducían a la salida aplicando la técnica de G2. es decir, queremos saber qué tan bien reproducen los valores de temperatura efectiva, la velocidad superficial y metalicidad. En estas gráficas en el eje I tenemos los valores de entrada y en el eje griega los valores de salida en la parte superior es para la temperatura efectiva en la parte intermedia para la brevedad superficial y en la parte inferior para la metalicidad. Entonces, vemos que en el caso de la temperatura efectiva se recupera muy bien todo en el caso de la gravedad superficial y la metalicidad hay más dispersión, digamos, pero bueno, sí se recuperan bastante bien los parámetros estelares. Entonces, para tratar de cuantificar eso hicimos el histograma digamos de las diferencias y vemos que todos están centrados en cero, las diferencias son pocas y el método es confiable para señales a ruido mayores o iguales que 50. Es una gráfica con el porcentaje de fallas donde una falla es el caso donde un parámetro de entrada no se recupera aquí para los tres parámetros y vemos que para señales a ruido de 50 se puede recuperar se recuperan la temperatura efectiva y la gravedad superficial y casi toda la metalicidad aquí no sé por qué no salen pero bueno aquí estaban los histogramas de la señal de la ruida pero bueno el porcentaje de fallas es menor al 10% y ahora aplicamos el método ya los aspectos de la librería y aquí os voy a mostrar algunos ejemplos de una secuencia de ajustes para diferentes tipos espectrales entonces aquí tenemos para estrellas tipo S para una estrella tipo S donde en rojo son las observaciones en verde los mejores modelos obtenidos y para una para cinco estrellas tipo M para tipo K tipo G tipo F tipo A y tipo B entonces cuelga que los ajustes son buenos razonablemente buenos pero claro queremos cuantificar eso y la manera de hacerlo es comparar los parámetros estelares que obtuvimos nosotros con los parámetros estelares obtenidos de la literatura aquí los colores denotan diferentes los diferentes tipos espectrales en X está en el eje que están los datos de la literatura y en el eje Y nuestros resultados entonces vemos que en el caso de la temperatura efectiva hay buenos resultados buenos resultados excepto para las estrellas más frías que no existen en Monari esto es el inverso de la temperatura ok en el caso de la gravedad superficial y la metalicidad hay más dispersión en los datos pero nosotros lo atribuimos en que la la grid de Monari tiene menor resolución para la gravedad superficial y para la metalicidad por otro lado los datos de la literatura se han obtenido de distintas fuentes con distintos métodos entonces tampoco es que sean la comparación precisa digamos ¿no? y bueno si sacamos las diferencias relativas de los parámetros asociados usando los de la literatura y los obtenidos con nuestra técnica vemos que en todos los casos la diferencia es menor al 10% entonces para cada estrella para esta muestra de 350 estrellas lo que nosotros estamos reportando es el espectro observado el mejor modelo que se ajusta al espectro y también los residuos de cada ajuste ponemos también los valores de la literatura los parámetros estelares de la literatura y los valores obtenidos por nosotros incluimos un atlas con 700 espectros normalizados al continuo corregidos por velocidad radial y con los parámetros estelares determinados obtenidos aplicando el mismo método eso también lo ponemos en la forma de una tabla en donde damos los datos que ya tenemos de la literatura y los que están en la base de datos y todos los detalles del ajuste hecho para cada estrella así como los valores entonces es una tabla con 22 columnas y 350 renglones correspondientes a las estrellas frías más frías que de dos y bueno lo que sigue digamos todo esto lo estamos haciendo para usar modelos de síntesis de poblaciones estelares y el objetivo es obtener para un conjunto de SSP la distribución de energía espectral en HRR y HRI usando las estrellas de Megastar entonces aquí se eligió un subconjunto de 140 estrellas con metalicidades con metalicidad solar y se calcularon las primeras distribuciones de energía para estas estrellas entonces aquí tenemos en rojo las estrellas de la biblioteca para las cuales determinamos los parámetros estelares y las isocronas de Padova bueno y en negro están los cuadros correspondientes a los modelos de Moná y esto ha sido para diferentes edades y aquí podemos ver algunos espectros sintéticos de Moná y los obtenidos con estos modelos de Popstar en azul esto es para la configuración de HRR y la configuración de HRI aquí no es fácil ver el detalle pero bueno se ve que si hay diferencias y esto lo ilustramos amplificando una zona alrededor de H alfa y otra alrededor del calcio y entonces en rojo están los de Moná y sintéticos y en azul los de Megastar entonces en el caso de H alfa vemos que H alfa se ve más profunda para los para las estrellas de Megastar y no para el modelo para el modelo que usamos que obtuvimos usando las estrellas de de Megastar y en el caso de HRI es al contrario se ve más profunda las líneas para los modelos de Moná nosotros esto lo atribuimos a que no tenemos todos los tipos espectrales necesarios para hacer este análisis completo pero lo queríamos hacer para ver cómo era todo el proceso y qué vamos obteniendo y esto tiene solución porque nosotros queremos hacer una nueva emisión pública con cerca de mil estrellas que están observadas y por último mencionar que en este artículo también definimos 22 índices espectrales medimos de hecho 22 índices espectrales algunos de la literatura y otros definidos en el mismo artículo y muestro aquí un ejemplo en el caso de HRR estos índices están basados en el ancho equivalente y aquí están definidas las bandas para HRR en este caso de esta estrella y para HRI entonces es un artículo que tiene muchísima información muchísima información y bueno pues en resumen Megastar es un proyecto que está en curso empezó en 2017 durante la integración y puesta a punto de Megara en el telescopio tenemos en este diagrama temperatura gradura superficial las estrellas que se han observado hasta el semestre 2022 A que son 908 estrellas y con la que queremos hacer una nueva emisión pública y del otro lado tenemos el mismo diagrama con todas las estrellas de la biblioteca para las cuales existen los parámetros estelares esto se puede estas gráficas se generan en la base de datos y uno puede ir viendo qué tanto se avanza y qué tanto nos falta para cubrir todo el espacio de parámetros este proyecto se ha hecho con el tiempo abierto otorgado por siete semestres ya concluidos en el semestre actual y también nos dieron tiempo hemos observado hasta 2022 a 908 estrellas tenemos una primera emisión pública tenemos dos artículos publicados más uno enviado y el trabajo futuro es la determinación de los parámetros estelares para las estrellas calientes este es un esfuerzo que está siendo liderado por Sara Rodríguez Berglanas queremos hacer la segunda emisión pública con los espectros rectificados es decir numerados al continuo y corregidos por velocidad radial y también incluir los parámetros estelares para estas 908 estrellas ya con una biblioteca más completa hacer aplicar estas estrellas para los modelos de síntesis de poblaciones estelares por estar entonces Medistar es un proyecto tipo legado para la comunidad y sus datos y productos están disponibles por medio de una página web y eso es todo muchas gracias muchas gracias esperanza vamos a ver si tenemos alguna pregunta aquí en el aula Patricia ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, sí, puedes repetir Bueno, lo repito yo ¿Quién va a responder? Pues va a responder Marisa Venga, pues ella responde y si no te importa repite la pregunta Ah, vale Decía Patricia que si habíamos seleccionado las estrellas a diferentes distancias del mundo Bueno, si habíamos seleccionado también la estrella o sea la respuesta es no inicialmente no porque cuando seleccionamos las estrellas las que ya nos hagan información en librerías anteriores sin tener en cuenta su posición en eso De todas maneras en este último artículo ya con las comentarias de 13 y precisamente hemos visto que será importante y estamos haciendo dos cosas por un lado vamos a incluir las posiciones de las estrellas donde están para ver como bueno, la ventaja que tiene la librería es que podemos también poner con las estrellas si queremos y por otro lado lo que hemos hecho también es que volver a repetir todos los modelos por los modelos comunarios que tienen diferentes valores de 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 entonces hemos visto que también dependiendo si se usan menos fotos en algunas estrellas puede haber una diferencia de la información de los parámetros otra pregunta es una buena la desafión que claro no ha sido lo he dicho olvidado pero de que en una red habéis quedado fotos en el macho de la resolución y en el otro lado o sea porque sistemáticamente se veían como muchas más no lo habéis visto cuando estaba comparando con el modelo parecía que en una red siempre estaba con una niña corta con la otra como si como si la resolución estuviese perfectamente en la secuencia parecía porque estabas comparando con estabas comparando las historias de una es más profunda que la otra y la otra más si esto aquí no se ve tanto pero en los interiores es que en las más palitas no se ve tanto pero por ejemplo ahí en todas las de la izquierda parece que la resolución de las verdes es mejor que la ropa y así ahí parece pero banca mejor no pero es que la acción pues el ensanchamiento es parte del proceso de minimización ¿no? sí también el el propio ajuste de que caes cuenta se busca la sección ¿no? ¿cómo no? no la se va ensanchando hasta lo justo a lo mejor posible ¿no? que es un parámetro libre el ensanchamiento la resolución instrumentada si como si es un parámetro de video ¿no? ¿qué resolución son estos? a ver si son los con los uno o sea la resolución es un teórico ya no se que te pasa su resolución porque se basará la resolución de expertos la resolución sí, sí o sea se hace todo a la vez lo que pasa que no se ya en detalle se hace todo a la vez no, entonces ahora hay no sé pero la verdad que da un tiempo o sea la única o sea la limitación más grande realmente bueno la limitación más grande es que los modelos de Monari tienen un un poco un poco pobre sobre todo en parámetros de una de la y de y de y de y de y de y lo que nosotros hemos hecho ha sido buscar el que ha buscado mejor sin interpolar o sea que hay muchas maneras de hacerlo pero realmente lo que buscamos con estos ajustes bueno en esta parte lo que buscamos con estos ajustes es poder determinar las historias de alegría tomando estos dos rangos simultáneos entre HB y HB y los para hacer ya luego habéis comparado con los modelos teóricos y parecía que no pasaban las líneas que igual podría ser eso es que cuando nosotros utilizamos el código de como está lo podemos utilizar con ingrediente la integridad humana por eso que no está en una misma solución cuando compras las líneas por eso es lo mismo pero es que ahí se va bien la comparación por eso pero que no no sencillamente por si acaso no no hay una librería el de Xuter Xuter tiene la resolución poeta mi curva no sé si ha descontarado un poco con él lleva 8000 8000 lleva más de 8000 ¿sabes? 5,000 ¿sabes? sí no es 20 yo creo que no es es más antes no creo que no no vamos más más seguro que 20 no es 10 10 ¿sabes? ¿sabes? sí 10.000 o 25.000 vuelve el 3000 y 5.000 No, pero eso es well and range, 25.000 de 2.5 micas. ¿Qué? Que llegas con 5.000. Ah bueno, la función es un poco que total, si se puede ser de 10.000, no son menos, son de 10.000. Por eso no hemos hecho eso. Por eso no hemos hecho eso. Vale, si no hay mejor solución, pero bueno, que es lo más comparable. UBES tiene un gap en el tipo de datos. ¿UBES? No, pero que UBES si que tiene más resolución, tiene un gap en el tipo de datos entre los resultados. No, 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 si que es única. No me lo decía porque hubiese llegado otras iguales, pero que son muy similares, de alguna manera. Una pregunta más. Parece que hoy no tenemos preguntas desde el Zoom o desde YouTube. Ah, yo solo comentar. Sí, David. Cuando hagáis las comparaciones de los parámetros, ¿utilizáis todo el rango espectral o líneas completas? Se utilizan los dos rangos a la vez. Todos los rangos a la vez. Porque en el P1 subimos con uno y con otro. Y entonces vimos que, bueno, les haría más o menos igual que si se usaban los dos a la vez. No, no. No, 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 no. Es que no, no, no. No, no. De todas maneras, esto aparte de un poco de hecho. Hay alguna pregunta de hecha. A ver. A ver. A ver. A ver. Eso sí. Esperanza. Dime. Perdón. De lo que nos has contado, me va a quedar claro que no solamente la IQ, sino que también la otra componente, el MOS, el multiopetoscopio, es súper potente y puede dar muchísimo rendimiento a la comunidad de FTC. ¿Nos puedes comentar un poco cuál fue vuestra experiencia utilizando el MOS? ¿Funciona bien? Sí, funciona muy bien. De hecho, observamos que nada más de ese cúmulo 51 estrellas, pero observamos más cúmulos durante el commissioning. Y siempre funcionó. Siempre funcionó y dejamos funcionando los 92 posicionadores. Y una pregunta que a lo mejor, bueno, tampoco es que no soy el experto, pero el MOS tiene realmente tantos actuadores, ¿no? Si en tu proyecto científico propones la utilización solamente de una fracción de ellos, pues funciona exactamente igual, ¿correcto? Exactamente igual. De hecho, debe haber muy pocos proyectos en que se usen 90 o 50. Pero de la moto afectada. Claro, o sea, es como una... está esa opción, pero seguramente cuando se ofrezca, se usarán menos, ¿no? Menos actuadores. De verdad. Javier, vamos a ver, es una pregunta un poco tonta. Muy tonta, ¿no? Pero... Comencio.